Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro, nuestra casa, nuestra casita. Con el prejuicio desde Luca de ver las películas estrenadas directamente a la plataforma como algo no tan bueno. Pero esta película es nivel Coco, es nivel Moana, es nivel subutopia, no sé. De hecho hay mucha gente que la encuentra mejor que Moana, eso lo dejo a criterio de ustedes. Pero sí, la película vale la pena verla, véanla, es bastante carismática y bonita. ¿De qué trata la película? La película está situada en Colombia a principios del siglo XX. ¿Cuándo específicamente? No sé. Fui a googlear porque esta película ocurre 50 años después de una guerra civil. Pero fue a google y me di cuenta de que Colombia ha tenido guerras civiles básicamente en los últimos 200 años. Así que no sé en cuál situarla. Ustedes sabrán. Yo la sitúo mentalmente en el periodo donde Aureliano Buendía fue a la guerra civil. En la novela Los Mil Años Soledad. Porque coincide más o menos la tecnología y las cosas que ocurren ahí con lo que ocurre en la película. De hecho en la película hay unas par de referencias a Los Niños Soledad. Diremos que hay una rato novela de una tía con su sobrino que están de novio y no tienen idea de que son parientes. Y además hay Bartas, Mariposas Amarillas, Mauricio de la Milo. En esto una familia que fue atacada por la guerra civil. De hecho el patriarca de la familia murió allí. Ha formado una pequeña ciudad en torno a su casa. La casa es mágica y esta otorga poderes a cada uno de los miembros de la familia cuando estos cumplen 5. Excepto por Mirabel, nuestro protagonista, la cual no recibió su regalo, su don cuando ella cumplió los 5. Y es la distinta de la familia. Pero lamentablemente la casa empieza a sucumbir y con ello los poderes de las personas que están adentro. Así que Mirabel decide al fin ser útil y emprender una aventura buscando qué es lo que le ocurre a la casa y cómo solucionarlo. Para empezar, la película es hermosa en cuanto colores, ambientación y sobre todo música. Que está hecha por Lin-Manuel Miranda. Sé que a mucha gente no le cae bien, pero créanme que a esta banda sonora le quedó muy bonita, muy bacán. Y todavía no puedo sacarme la canción de Bruno. No se habla de Bruno. Bueno, no puedo sacarme la canción del innombrable de la cabeza. Todos los personajes, aunque algunos tienen más participación que otros. Al menos la familia Madrigal, la familia principal. Son muy, muy carismáticos y entrañables. Con decirles que este es mi personaje favorito y no tiene más de 5 minutos de aparición en toda la película. Y lo otro que tiene es que tiene un concepto muy novedoso. Bueno, no es novedoso, pero sí poco tocado en las películas infantiles. De que no hay un villano como tal. Sino que hay una persona cuyas acciones están afectando a la otra de forma negativa. Sin que ésta se dé cuenta y a quien quiere un bien mayor. Algo que es ciertamente extraño en estas películas. Las actuaciones de voces son muy buenas. Y como ya lo dije, la banda sonora se lleva las palmas. Al punto que es casi imprescindible de la trama. De hecho, el tema principal de la película es una canción hecha por el colombiano Carlos Vives. En el ritmo del vallenato. Un ritmo que ya conocen todos. Y que es muy típico de esa zona. Así que como ya les dije, a pesar de este preconcepto. De que la película quizás no es tan buena. Por eso la tiraron directo a la plataforma. No, no es así. La película es bastante buena. Vayan a verla. Les juro que se están perdiendo de algo que... No sé si será que les cambiará la vida. Pero al menos los va a entretener y les va a dejar un mensaje bonito. Porque tiene un mensaje único. Que también es poco tocado en las películas. Al cual no voy a revelar. Porque estaría exponiendo básicamente la película. Si son regulares de mis videos ya podrán sospechar. Con esta frase, simplemente siempre digo que es importante. Con colores radiantes, animación increíble. Y canciones entrañables. Y personajes graciosísimos. Les puedo decir que Encanto los dejará encantados. Jejejeje. Se espete comenzando con la la ucharra mona. Adiós. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Los burros otra vez se salieron. Ya voy. O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá. Ah, ¿por qué soy la única que no recibe un don? No. Ya.